Mientras tanto, vendedores de mariscos de la terminal este día realizaron platillos especiales y los regalaron a las personas y con ello comprobar que los alimentos no están contaminados. Para descartar una posible contaminación de los moluscos por la marea roja que han anunciado autoridades, comerciantes de mariscos de la terminal de la zona 4 capitalina dieron a conocer que los productos que venden no están contaminados. Y son importados de otros países. Vendedores indicaron que han bajado las ventas porque las personas han evitado consumir moluscos. Esta actividad la realizamos con el motivo de la renunciación de la marea roja, porque nuestras ventas bajaron un poco y nuestros productos son de alta calidad. Incluso vienen sanitariamente con licencias de transportación, exportación, el cual el público en general puede consumirlo con entera cocheza. El producto nos viene de Zacapa, El Salvador, Honduras, Perú, Panamá, México. Comerciantes compartieron con compradores varios platillos preparados con mariscos para comprobar que son productos no contaminados por una marea roja. Lo que es caldo de mariscos, estamos preparando lo que es pescado en limón, que es una comida originalmente de Santiago Atitlán, demostrando a la gente que las mojarras en buena calidad y a un precio poco, está a 10 que sale la libra. Y estamos preparando también comida china, sabemos que los restaurantes, ahí está, compran camarones y todo. Y estamos también preparando ceviche. Tenemos de todo en el ramo de que es mariscos, ¿verdad? Y queremos decirle a la gente que no se preocupe, que nosotros hemos consumido nuestros propios productos, ¿verdad? Y ahora invitamos a la gente a que venga y que vaya a los mercados de su localidad y que compren con toda la confianza del mundo, porque nuestros productos son 100% frescos. Personas que visitaron el mercado de la terminal aprovecharon para disfrutar algunos platillos.